La Iglesia quiere generar un marco de discusión moral para tentar apelar a la moral que construyó la Iglesia misma y la educación formal en la familia típica argentina y en la familia típica católica o creyente o religiosa de distintos países latinoamericanos. Entonces, ¿qué es lo que busca? La Iglesia busca generar una desconfianza sobre el modo de vivir la sexualidad de modo libre para garantizar de vuelta la mirada del matrimonio y demás. Cuando yo te expliqué lo de la catexis libidinal y cómo se juzga a las personas por sus comportamientos económicos y sus comportamientos sexuales para garantizar el neoliberalismo, lo que te estoy explicando precisamente es que si no das el salto de solidaridad al respecto de situaciones urgentes, vos sos neoliberal en el peor de los sentidos. No solamente porque te van a usar y van a denigrar toda cuestión de libertad de la vida individual y de la vida plural todos los sectores que quieren instalar la lógica jurídica legislación vaticana, ¿entendés? Y nunca mejor dicho. Entonces, a mí me revientan realmente las pelotas, y mal me revientan las pelotas, que le esté llenando la cabeza de basura un montón de pendejas, haciéndoles creer que están enfrentando realmente al sistema de poder cuando lo están defendiendo y constituyendo. Y tengo los huevos llenos y por el piso de que te hagas la boluda cuando te hago una crítica y que me lleves a esta pelea cuando, pudiendo tener una situación de afecto de mi parte o de colaboración o de protección hacia una construcción coherente de izquierdas, vos me quieras construir a mí en enemigo cuando vos construiste el formato de enemigo de tu propia expresión política porque tu expresión política, evidentemente, no la podés manejar desde la sinceridad. Lo único que yo te vengo pidiendo hace 10.000 años es que te bajes del caballito de la corrupción y asumas que tenés deudas pendientes al respecto de la libertad de expresión hacia mí en referencia a lo que vos garantizás al anularla. Y mientras y ante cualquier situación que no despunte en un hecho donde dejes de ejercer esa complicidad con los sectores de derecha, a mí no hagas de cuenta más que me tenés aprecio cuando vos encubriste tres atentados donde se me intentó matar y querés hacer de cuenta que es un chiste. Y por más que todo el aparato esté ubicado en encubrir esa situación, esa situación existió. Y que esa situación ahora no esté ocurriendo hoy no significa que no pueda ocurrir de vuelta. Entonces tampoco me hables de cobardía ni de valor, porque yo pese a saber que puede ocurrir de vuelta miles de cosas voy y enfrento a cada persona y le digo las cosas que le tengo que decir y cuando tengo que criticar a un jetón, critico a un jetón, cosa que vos no haces. Doy nombre y apellido, bonita. ¿Me entendés lo que te digo? Vos no.